de acuerdo tiro probablemente se hubiera encarado ante Silva el servicio al área de cabeza go aquí cuidado otra vez dos balones en la cancha brazo que se cuiden todos por fin Llegó el grupo Omar, ¿verdad? Pelota entra el remate adentro el gol Eduardo Aguirre ojo con Suárez aquí está el descuento atención llega el remate Aguirre gol a ver si esto genera desequilibrio ahí entre dos Hugo deja pelota esto sigue vivo atención Eduardo Aguirre tiro gol se acaba de marcar el gol de Santos el partido se pasa gol decide ir ahora le toca el mudo el mudo tiene el segundo el mudo alargó el mudo le pega gol que va llegando en línea final está el tercero gol está el tercero está el tercero el tercero Gracias.